¿Alguna vez se pusieron a pensar cuántos problemas tenemos como sociedad que no hemos podido resolver utilizando los modelos y mecanismos convencionales, habituales? Bueno, hay quienes están pensando en modelos alternativos y disruptivos para conseguir soluciones. El concepto de innovación social que a los últimos tiempos se ha puesto de moda va en esa dirección. Un ejemplo claro de innovación social puede ser el de Gino Tubaro, con la entrega gratuita de prótesis de mano producidas en impresoras 3D para chicos con malformaciones. Pero hay muchos más. Con el objetivo de fomentar este concepto es que el próximo sábado se realizará aquí en Montevideo, en el Parque Rodó, el primer festival de la innovación social. En los próximos minutos les proponemos conocer más de este evento y de este concepto como tal. Para eso estamos recibiendo a Carmen Salginetti, directora ejecutiva de Sistema B, y a Paula Mocera, directora ejecutiva de Social Lab Uruguay. Ambas son integrantes del comité de contenidos del Festival de la Innovación Social, FIS. ¿Qué tal? A las dos. Bienvenidas. Un gusto. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, empecemos con una explicación breve y bien básica para ubicarlas a ustedes también. ¿Qué es Sistema B y qué es Social Lab? Carmen, ¿qué es Sistema B? Mira, Sistema B es la organización que impulsa a las empresas B, empresas con propósito o empresas que resuelven justamente problemas sociales o ambientales. Eso es una empresa B, es una definición básica de empresa B. Eso es una empresa B. Paula, ¿y cómo definirías a Social Lab? ¿Qué es Social Lab? Social Lab es una organización que trabajamos en un paso previo a Sistema B, que lo que hacemos es buscar y apoyar a emprendedores sociales, a personas como Gino, de repente, que tiene una idea, todavía no tiene su proyecto armado, que quiere resolver un problema social. Nosotros le damos todas las herramientas para que esa idea efectivamente se desarrolle y genere un impacto social. Siguiendo con definiciones, entonces, yo hablaba del Festival de Innovación Social, ¿pero qué es la innovación social? ¿Cómo definirían ese concepto? Bien. La innovación social es un concepto que hoy se habla mucho y de repente hay gente que no tiene muy claro lo que es. Exacto. Y justamente, como mencionabas tú en la introducción, es un proceso para resolver problemas sociales. Y cuando hablamos de problemas sociales, nos referimos a problemas que viven personas en contexto de desigualdad de oportunidades. O sea, contexto de pobreza, discapacidad, género. Entonces, con la innovación, justamente, buscamos resolver esos problemas. Eso es la innovación social. Les leo algunas definiciones a ver qué les parecen. El término innovación social se refiere a un proceso de creación, imposición y difusión de nuevas prácticas sociales en áreas muy diferentes de la sociedad. Bien. Otra que veíamos de la Comisión Europea, por ejemplo, dice, la innovación social consiste en encontrar nuevas formas de satisfacer las necesidades sociales que no están adecuadamente cubiertas por el mercado o el sector público o en producir los cambios de comportamiento necesarios para resolver los grandes retos de la sociedad, capacitando a la ciudadanía y generando nuevas relaciones sociales y nuevos modelos de colaboración. Son, por tanto, al mismo tiempo innovadoras en sí mismas y útiles para capacitar a la sociedad a innovar. ¿Qué agregar a esto? Yo creo que, capaz que volviendo a lo simple, como para explicarle a los oyentes, todos esos problemas que mencionaba Paula, de desigualdad en distintos ámbitos, nosotros estamos acostumbrados a que tradicionalmente eso se resuelve, tanto desde el Estado, desde el gobierno, o se resuelven desde la sociedad civil. Y también en ese campo es que entra la innovación social. Para resolver esos problemas, entra la innovación social resolviéndolos a veces desde la sociedad civil también o a veces desde la lógica del mercado. Y por eso es que este festival lo que busca es justamente celebrar la innovación social. O sea que innovación social, ¿quiénes la pueden llevar adelante? Empresas, organizaciones, personas, ¿cómo es? Cualquier persona. Claro, claro. Esto justamente lo que buscamos es, a través de ejemplos concretos, de cosas que ya están sucediendo tanto a nivel local como a nivel internacional, es inspirar a justamente empresas, personas, organizaciones, a buscarle resoluciones y respuestas a estos problemas que tenemos. Ya sabemos que tenemos un montón de problemas, que muchas veces con la forma de hacerlos, o sea, sin innovación, con la forma de resolverlos tradicionales, nos estamos quedando cortos. Veía, por ejemplo, que la Cepal señalaba en un documento que el concepto de innovación social es un concepto recientemente acuñado, pero sobre el cual, en ese caso mencionaban, ellos vienen trabajando desde el año 2004. Y señalaban que en la región existe una explosión de innovación social como respuesta de las comunidades, de las organizaciones, de la sociedad civil, y el gobierno incluso, en los diferentes niveles a los problemas sociales que no han podido ser solucionados con esto que vos decías, Carmen, con los modelos tradicionalmente utilizados, ¿no? ¿Desde cuándo está en auge el concepto de innovación social? ¿Cuándo es que se pone de moda, digamos? Bien. Creo que hay actores claves, que son las organizaciones que impulsan este concepto, que de repente en Uruguay quizás se hace menos tiempo que en otros países de la región. De hecho, Social Lab está desde el 2013, Sistema B, Carmen... 2014. 2014. Entonces es como bastante reciente. Y, por ejemplo, en Chile surge desde años anteriores. Entonces Chile es bastante pionero en temas de innovación social y podríamos decir que ya desde el 2011, desde el 2010, se está desarrollando este concepto, ¿no? Y creo que está bueno también aclarar que a veces innovación viene, o pensado que viene con tecnología. Y es verdad, muchas veces la tecnología te permite resolver problemas de una forma más rápida, más escalable, llegar a más gente. Y hoy en día toda la tecnología que hay, podemos también pensar soluciones desde ese lado. Pero no necesariamente la innovación social implica tecnología. Porque justamente lo que estamos viendo es cómo resolver esos problemas sociales a través de distintos proyectos, procesos. Y lo que es muy importante también del término social es que no es un invento de una persona única. Para nosotros es muy importante la sociedad y co-crear en conjunto, trabajar en conjunto. Porque de repente yo tengo una idea que me parece extraordinaria, que puedo estar resolviendo un problema social, pero tengo que hablar con el beneficiario final que es al quien le estoy solucionando ese problema. Entonces trabajar en conjunto, trabajar en terreno, trabajar con organizaciones, la sociedad civil, que hace tiempo ya están trabajando esa problemática. Bueno, vamos a innovar en educación, vamos a buscar soluciones a problemas de la educación. Que estuvimos con un concurso recientemente de Social Lab donde buscábamos personas que resuelvan problemas en la educación. Antes de lanzar eso, íbamos a hablar con Secundaria, hablamos con Celsa, hablamos con Rosita Ángel, la directora de Educación, con Fiela Lajam, de Ceibal, con Enseño Uruguay, con Los Pinos, con organizaciones que ya estén trabajando en terreno para pensar en conjunto. Entonces la parte social también abarca el tema de la sociabilidad y de pensar todos en conjunto. Sí, tanto es así que justamente una de nuestras oradoras es Mercedes Viola, ella es fundadora de una organización que se llama Proedu, Educación Inclusiva, y justamente ella va a ir al escenario con su hija, que es yo creo el motor de su trabajo, que es, bueno, Magda tiene 14 años y tiene síndrome de Down. Ahora, si quieren, profundizamos, porque está bueno bajar a tierra este concepto, ¿no? Con cuáles son los ejemplos que se pueden plantear de innovación social. Estamos hablando de algo, hay un docente, algún docente puede preguntarse, de algo totalmente nuevo o en realidad innovadores sociales existieron toda la vida, lo que pasa que, bueno, no estaban catalogados dentro de ese nombre, ¿no? Sí, seguramente lo nuevo es el término, ¿no? Y seguramente también lo nuevo es la fuerza que está cobrando esto, por suerte, un poco por la tecnología, como decía Paula, que es lo que lo posibilita, y también por esto de que hoy en día es mucho más fácil hacer sinergias entre los países. El Festival de Innovación Social ya está en varias ciudades de Latinoamérica y lo que existe y es súper valioso y rico es esta colaboración entre distintos innovadores sociales que se apoyan unos a otros, se inspiran unos a otros, se inspiran a la población en general. Rosario. Yo quería preguntar si el llegar a la solución de un problema o la intervención de ustedes depende de la sensibilidad de ustedes de ver el problema o de alguna forma quienes estén en él puedan decir qué bien me vendría que se ocuparan de este problema y ayudarme a la solución. Entonces, ¿cómo acercar un problema a que ustedes se ocupen de él? Tu pregunta puede ser ¿dónde empieza la innovación social? ¿Del inventor o del necesitado? O del necesitado. Muchas veces están juntas. Yo creo que muchas veces van juntas. Te pongo un ejemplo. Emanuel Vilte que va a estar participando del panel de inclusión justamente generó una plataforma de lectores para personas no evidentes. Su madre estaba perdiendo la vista por una maculopatía degenerativa. ¿Pero quién se dio cuenta? ¿Se acercó él a ustedes o ustedes se enteraron de que existía eso? En el caso de Emanuel nosotros nos enteramos que existía. Nosotros no... Él desarrolló un proyecto y no fue apoyado inicialmente por estas organizaciones pero como decíamos hay muchos proyectos y muchos innovadores sociales. Contemos a ver a propósito el proyecto de Emanuel. ¿Emanuel es uruguayo? Emanuel es uruguayo, sí. ¿Y en qué consiste entonces el proyecto? Sí, es una plataforma que se llama LINGUO básicamente a raíz de este problema que tuvo la madre de una maculopatía degenerativa que fue perdiendo la vista él se generó una plataforma que permite que lectores voluntarios lean textos para que personas no videntes puedan escuchar estos textos leídos y está como en 90 países creo. ¿Conecta entonces lectores ávidos con personas que no pueden leer porque han perdido la vista? Exacto. Esa es un poco la idea. Exacto y le da la posibilidad a personas capaz que están retiradas ¿Cómo lo hace? Por una plataforma web supongo obviamente. Sí. Sí. Con aplicación también. Y también permite la colaboración de una forma que hasta hace poco era media impensada capaz que una persona no sé con restricciones de movilidad retirada en su casa pero bien puede leer y servir a otra persona que está en un lugar remoto y entonces esto también nos parece como muy esperanzador como que se abren muchas puertas y hay proyectos bien ricos y bien valiosos en donde uno empieza a empezar como una visión de que bueno ¿Cómo se pueden resolver los problemas de una manera que hasta hace poco no se podían resolver? Paula y ahí también respondiendo un poco a tu pregunta Rosario que nosotros creemos también que el problema es el motor un emprendedor tiene que estar enamorado de ese problema para querer resolverlo entonces me parece un ejemplo también digno de destacar que si bien no va a estar en esta oportunidad en el FIS por un tema de fechas nos está ayudando e impulsando es Cote es Juan Manuel Moller que es chileno y él era voluntario de techo recorría estaba mucho en asentamiento de hecho estuvo un tiempo viviendo allí identificó un problema que era el impuesto a la pobreza que por ser pobre gastas más porque no tenés el dinero en ese momento necesitas un préstamo adelante sí o necesitas por ejemplo vas a comprarte shampoo no tenés la plata no te podés comprar un tarro grande y te compras un sachet a la larga gastas más lo mismo con los alimentos detergente etcétera identificó el problema y el problema lo llevó a co-crear con la comunidad y pensar en una solución ¿y cómo llegó a ustedes? en Social Lab Chile Social Lab lo que hace es concursos entonces buscamos personas que quieran resolver un problema social eso es lo que me interesa es decir que pueda perfectamente alguien acercarse a ustedes a partir de un concurso que han organizado lanzamos concursos para que se acerquen y juntos los ayudamos a ver si esa opción es viable técnicamente económicamente etcétera y después muchas veces lo que sucede es que esos emprendimientos pasan por Social Lab y después terminan de viniéndose en empresas B porque son justamente empresas con propósito por eso es que hay una sinergia bien fuerte entre ambas organizaciones ¿una empresa B gana dinero o no gana dinero? sí gana dinero nosotros hacemos mucho hincapié es una empresa con fin de lucro como cualquier empresa y de hecho cualquier empresa tiene el potencial de transformarse en empresa B pero dentro de las empresas B más o menos el 70% de la totalidad son empresas que se gestan con esto esta conciencia de querer resolver un problema social o ambiental y también por eso es que se están gestando en algunos países marcos legales de hecho mañana tenemos un evento en el parlamento vamos a lanzar el FIS en el parlamento justamente para comentar un poco más de lo que está pasando en la región ¿qué otros ejemplos podemos mencionar de innovación social para seguir acercando el concepto como tal? ¿cuál otro vale la pena destacar? bien no conté la solución de Cote no la conté conté el problema y lo que propone como solución es que creo fue una máquina dispensadora donde la ponen los almacenes de barrio donde llega el alimento a granel y allí va al vecino con su recipiente ni siquiera gastan packaging y consume lo que necesita consumir en ese momento es una máquina que apretas y te sale el alimento pero a un precio justo un precio por granel además volvemos a como se compraba antes entonces la innovación está no en la máquina en sí porque es una máquina ya existen otras cosas sino la innovación está en cómo eso le está solucionando un problema a las personas que viven en esa realidad logró un 40% de ahorro para las familias de esos barrios y además se está vendiendo la máquina en lugares de alto nivel socioeconómico porque es una forma de compra inteligente entonces ahí está la innovación social otro ejemplo también que me encanta es Freshwater que lo que hace es a través de una máquina convierte aire en agua así de loco y así de cierto es una máquina lo pueden googlear que lo que hace cuando vas caminando por 18 y te cae el aire acondicionado unas gotitas de agua bueno es eso mismo toma partículas de la humedad relativa forma una nube y caen las gotitas puede dar entre 25 a 30 litros de agua por día es una tecnología que ya existían tanques de guerra y la innovación social en que está la tecnología no están cómo hago esta tecnología que existe en llevarla a una máquina de fácil usabilidad para que las personas puedan apretar un botón y que salga el agua sin necesidad de electricidad porque es autosustentable entonces y qué problema estaría solucionando ahí lo aplicó a alguna comunidad en particular que estaba necesitada el acceso al agua potable que no hay en varias comunidades en Chile en varias localidades y bueno en el mundo hasta ahí estamos viendo en general ejemplos chilenos además del que mencionamos del lector a nivel local hay otros ejemplos uruguayos que se puedan mencionar sí claro está por ejemplo UI Robot que hacen robótica educativa van a estar en el FIS en la parte de FIS niños ahora comenzamos un poco pero van a estar ahí presentes que lo que hacen es también cómo desarrollan hacen robots que los venden y al mismo tiempo dan talleres en escuelas para llevar la robótica a todas las escuelas del país su sueño es que todos los niños así como tienen una ceibalita puedan tener un robot porque podés usarlo para aprender distintas temáticas educativas integrado a todas las materias ¿es sustentable hacer innovación social? ¿qué gana una empresa por ejemplo haciendo innovación social? hay dos cosas la primera cosa que es el motor de la innovación social es el propósito las empresas que generan innovación social tienen un propósito y es lo que los mueve no vienen diciendo quiero ganar plata quiero resolver un problema y desde ahí parte la innovación social después está obviamente la ganancia económica para ser sustentable no para el objetivo de hacerme millonario sino para generar más impacto tengo que ser sustentable si no no puedo seguir construyendo haciendo las máquinas si no no puedo seguir haciendo robots o no puedo expandir incluyeme a otros países entonces en realidad el motor es ese el propósito y el querer el hambre de querer cambiar las cosas si y un poco lo que se está viendo es que justamente las empresas con propósito son las que tienden a ayer justo estuve en un evento de más emprendedoras y me decía Joaquín Morix en Débor los jóvenes ya no quieren hacer plata lo que quieren es cambiar el mundo y yo decía bueno por suerte quieren cambiar el mundo pero no es demasiado idealista capaz ese concepto bueno capaz que es un poco idealista pero la realidad es que las empresas que tienen un propósito más allá del fin de lucro que buscan algo superior son empresas que tienden a resultarles más fácil conseguir talento retener talento a ser más resilientes en momentos de crisis yo creo que esta esta avidez por trascender por de mayor conciencia que existen a nivel de individualidades que se traduzcan las empresas está buenísimo y creemos que tiene sentido también a nivel del negocio vayamos ahora al festival como tal en qué va a consistir ya explicaron que el objetivo obviamente es impulsar entonces el concepto de innovación social acá en uruguay buscar nuevos innovadores sociales gente que se anime a tomar el desafío o que capaz que lo está haciendo sin darse cuenta tiene algo pensado si el FIS arranca mañana en el parlamento con un evento a las 4 de la tarde que se llama el reto de un Uruguay más B y para ese evento van a estar participando Matías Kelly que está en el ministerio de desarrollo social en Argentina va a estar participando Pedro Tarac y un grupo de abogadas locales que el Pedro estuvo muy vinculado a lo que es el proyecto de ley de sociedades beneficio de interés colectivo que presentó Macri en el gobierno argentino hace poco y también va a estar Tomás de Lara que es el que impulsa Río más B que es un movimiento de impulsar a las empresas B en distintas ciudades ya está Medellín está Santiago eso es mañana después el viernes de mañana tenemos en el Life Alfabeta dos paneles uno de nuevas economías y otro de sustentabilidad y después el Nuevas economías ahí supongo hagamos un paréntesis para los oyentes implica economía colaborativa economía nuevos términos economía verde economía azul cosas que nos tenemos que familiarizar economía del bien común exacto exacto justamente va a estar Diego Isabel de la Moneda que es el impulsor de la economía del bien común va a estar de vuelta Pedro que es bueno de Sistema B que es una de las organizaciones que impulsa esto de las nuevas economías y después van a haber algunos actores locales como para traer este tema a la mesa y empezar a discutir y empezar a conversar sobre qué es lo que se está haciendo en estas áreas y después el grueso del festival sucede el sábado en el aulario de la Facultad de Ingeniería desde temprano en la mañana van a ver un montón de paneles sobre distintos temas educación, inclusión, género ciudades resilientes ciudades inteligentes y bueno ahí invitamos a todos los oyentes a que entren en la página nuestra de www.fis.org busquen por ciudad Montevideo y se anoten en los paneles que les resulte interesante y después es de entrada libre es de entrada libre y gratuita y por suerte estamos teniendo mucha gente que ya se anotó en algunos paneles ya hay cerca de 100 personas así que que se apuren porque vamos a tener que cerrar los medios pronto ¿cómo sigue además el festival de la innovación social? además de estos paneles que comentábamos ¿qué otras actividades? como decís tú es un festival es una fiesta merece celebrar todas estas cosas lindas que están sucediendo en Uruguay en la región y que están sucediendo bien entonces parte de la tarde va a haber un escenario en el Parque Rodó donde va a haber música espíritu de celebración de cambio van a haber bandas va a estar Santulo va a estar la Crupier va a estar Cuatro Pesos de Propina va a estar Belén Couturi que es una cantante uruguaya quizás no tan conocida pero que está haciendo una música muy linda y se acercó al FIS va a haber algún DJ también entonces esta música y entre banda y banda van a haber speakers de estos que estamos mencionando que están haciendo innovación social también para poder dar una charla inspiradora bien mucho más corta que lo que son los paneles durante la mañana porque entendemos que es otro ambiente y de repente va gente que no está muy sensibilizada o no conoce muy bien esto de que es la innovación social o está tomando un mate en la Rambla escucha la banda y se acerca entonces el concepto es como inspirar mirá lo que está sucediendo su mate y también es una propuesta familiar porque también está el FIS Niños en donde van a haber distintas propuestas van a haber clases de yoga va a estar participando Diego Ruete el RIE Uruguay hay como actividades también para toda la familia ¿no? Carmen Zaguinetti directora ejecutiva de Sistema B integrante del comité de contenidos del festival de la innovación social Paula Mosera directora ejecutiva de Social Lab Uruguay integrante también del comité de contenidos del FIS gracias por acompañarnos vamos a ver entonces a ver qué tal esta propuesta y cuántos se animan a sumarse muchas gracias muchas gracias por la oportunidad